¡Aquí está! ¡Ya, caíme! ¡Ya, caíme! ¡Caíme! ¡Vamos, aíme! ¡Ya, va! No sólo fue Por no salé ¡No! ¡Ya, caíme! ¡Ya, caíme! Pero no de rodar ¡Voy! ¡Ja, caíme! ¡Ya, caíme! Ofreces tu amor no me causes mi cómo es dolor ¡Ya, caíme! ¡Ja, caíme! Puedo arrepentir, lo tendré que admitir Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo